Evangelio de Agosto 17, 2015 Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? No sólo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dale ese dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a quedar únicamente en el Evangelio, tratando de profundizar. Generalmente nos vamos con la inercia pensando humanamente que el Señor no ve el interior del hombre, de este hombre joven. Y como que el diálogo está por encima, sin embargo vamos a penetrar un poco más profundamente. Se acerca el joven. Y le hace una pregunta. Primero le llama maestro. No le llama kirios. Sino maestro. No lo está reconociendo como Dios. Le pregunta, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué cosa buena tengo que hacer? El Señor le responde tratando de hacer que vea más allá del maestro hacia Dios. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Dios. Si te va a acercar a mí para preguntarme como Dios, entonces te contesta. Y le contesta de una manera muy curiosa. Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Hasta ahí todo está muy normal. Pero el joven le replica, ¿cuáles? No era una pregunta fuera de lo común porque había entre 612, 614, algunos dicen que hasta 634 mandamientos que habían ido escribiendo los escribas y los fariseos. El Señor le contesta, fíjate bien en lo que le contesta. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le contesta con 6 mandamientos. Pero no te diste cuenta cuál es el que más falta. Espero que sí. Vuelvo a comentarlo y piensa cuál es el que falta. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay uno que es el más importante y es el que falta. ¿Se le chispoteó al Señor? Por supuesto que no. ¿Se le olvidó a Mateo ponerlo? Claro que no. No. El que falta es el primero, del cual sale todos los demás. Con estos 6, el joven le dice, todo eso lo he cumplido. Pero falta el más importante. ¿Qué es el que le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, danlo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús ya se está revelando como Dios. Y precisamente el mandamiento que falta es amarás al Señor tu Dios con toda tu conciencia, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. Y si tienes precisamente a Dios enfrente de ti y Él te está diciendo, sígueme. Pues qué oportunidad maravillosa de dejar todas las cosas, todas las cosas y decirle, sí Señor, gracias por llamarme. Claro que sí. Sin embargo, ahí se ve justamente como el hombre cumplía las otras cuestiones, pero lo más importante no lo cumplía. Como su corazón no estaba del lado de Dios, sino del lado de su riqueza. Cuando él escuchó que tenía que deshacerse de tanta riqueza, él prefirió irse. Prefirió en ese momento dejar a Dios e irse con su riqueza. Si tú amas al dinero, no vas a poder amar a Dios. Y eso es un hecho. No vas a poder ir al cielo tampoco. Y eso es un hecho. Si no aprendes a amar a Dios por sobre todas las cosas, no te vas a poder salvar tan fácilmente. No vas a poder. Voy a comentar otras partes importantes. Que creo que tienen mucha importancia y relevancia actualmente. Dice el Señor, si quieres ser perfecto. Y muchas veces pudiera haber algunos que de buena fe han querido ser perfectos. Pero que de esa buena fe han ido llevándose a una idea, a crear una sociedad de personas perfectas. Y conforme se va construyendo sobre esa idea, se van separando de la realidad. Me recuerdo y viene a mi mente aquella anécdota. Parece que era en tiempo recién siglo XIV, por ahí. Una anécdota muy curiosa. A un cierto convento de monjes es mandado a un canónico. Un canónico es un delegado del Papa. Es mandado para verificar algunas cuestiones, rumores que se estaban oyendo. Y cuando regresa después de vivir ahí un mes, su reporte es así. Todos son santos como ángeles, pero soberbios como demonios. No pienses que porque has renunciado al mundo, has dejado las riquezas a tu padre, a tu madre, a tu posible familia, ya eres perfecto. Ese es el primer error gravísimo. Porque ni eres perfecto, ni vas a dejar de tener conscupiscencia y de ser humano o humana. Y precisamente deberías de gozarte en el esfuerzo en que consiste mantenerte fiel a Dios. Si quieres ser perfecto, es decir, si verdaderamente quieres cumplir los mandamientos y entonces ya el Evangelio no se cierra para los religiosos, para los ordenados, para los consagrados. Si quieres amar, si quieres cumplir perfectamente, pon a Dios delante de ti, en el centro de tu vida y permite que todo lo demás gire alrededor suyo. Tu familia, tus hijos, tus padres, tu trabajo, tu negocio, tus estudios, tu diversión, todo alrededor de Cristo. Alrededor de Cristo. Cristo como faro, Cristo como cimiento, como roca, como Dios. Y entonces todas las cosas van a tomar su lugar. Pero lo más importante es que en tu corazón precisamente vas a estar cumpliendo de una manera excelente el mandamiento de la ley del Señor. Y que podemos resumir en uno solo. Escucha Israel, el Señor, tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con toda tu conciencia, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. Que Dios nos los conceda hasta que nos conozcamos en el cielo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.